Si me voy a dar Perdón, volví a grabar, bicho, volví a grabar Decí hola YouTube, te haré publicidad Hola YouTube Te voy a hacer publicidad cuando... No subo video Todavía Exacto Ok, baby, bicho, ok No sé si llevarme a... Soy el rey... Soy el rey... No sé... Nueva el rey... ¿Quién está ahí? ¡Callo! Así que no sé si quiere llevarte al conmen No, voy a llevar a Cypher Vamos a jugar con los últimos que logramos acá Su último novio me hace y se ve a Bud Sí Se van, sí se van Mira, ya tengo video para tres villas Este video de ahorita que van a ver ahorita Lo voy a subir para... A ver... Mañana es jueves Hoy va a subir uno El día no va a caer Lo voy a programar para el viernes ¿Por qué? Porque sí Le pega Le pega Porque sería muy saturado Muy saturado que subiera uno Los tres de un solo ahí como... ¿Cuál mero? ¿Cuál mero? ¿Cuál mero? ¿Cuál mero? Para los que son fieles, verdad No, 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 no Estos son muy good Es que... Entonces estoy a ver el complejo de Danny Reb Con los seis videos de GTA de cabrón Esos videos Ay, Danny Reb Ese Danny Reb ni siquiera sé cómo hacía esos videos Nadie sabe A mí se me hace... Porque era como que hacía los videos Y tenía vida social, de paso A mí se... A mí se me hace De que él Eh... En un punto Eh... Tenía tantos videos grabados Que sólo Los iba subiendo por... Por subir Así O sea, tenía un video de hace tres años Luego otro de un año Otro de un mes Luego uno reciente Y así Y todos esos videos que se habían acumulado Entonces se los fue... Eh... ¿Cómo se llama eso? Cabal... Cuidado de raro Yo lo utilizo Dale Muy bien dentro Camarito, eso no quiere ir a ningún lado Campeando Detesto a esos camperos de esquina Ahí Pero vamos a ver Esa ¡Otras! ¡Otras! ¡Atras! ¡Otras! 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 ¡Al lado! ¡Otras! ¡Ahí por el lobo! It's up, Os Εy! ¡Otras! ¡Otras! Te adivinó? Te adivinó? Te adivinó? Hijo! Adivinó! O sea, vio de que pegó y entonces me voy a seguir disparando Ta 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 Pa 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 Inadivinado Ah, tuvele Pega ahí Su viper es terrifying Me encanta ¿Qué dijo? Que su viper es terrorífica Me encanta ¿Qué? Pero ni hay viper aquí No, no, no hay como No, aquí La adivina No, me refiero a que aquí no tenemos a viper No, del otro lado Los personajes hablan de los otros del otro lado Si, a veces hablan de ellos Ooooo Mira que bonito Estoy, ¿te das cuenta? ¿Puedes ir? Ay, escucho Uy, parece que tengo hacks Uy, bichote Cuidado acá Ay, ya está presentado ¿Qué hacemos acá? Jajaja Vamos por el pasillo Ajá Oh no Oh no Solo queda una jet Jet Revive jet Revive jet Revive jet Revive jet Revive jet Ay, ya está Yo voy buscando por acá Jajaja Jajaja Adiós Estoy echando los humos ahí todos Jajaja 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Ojalá! ¿Dónde? Una jovenlita. Ahí. ¡Vente a la Jetto! ¡A la... ¿Qué dijo ahí? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Dale! ¡Tempo, tempo! ¡Pienso! ¡No lo busques! ¡Dale! ¡Gimia corps! ¡Yo tengo el Gimia corps! ¡Gimia corps! ¡Me quitaron el poder! ¡Gimia corps! ¡Gimia corps! ¡Gimia corps! ¡Gimia corps! ¡Gimia corps! ¡Yes! ¡Vámonos! ¡S.C.O.S.G.U.S.T.!" ¡Gimia corp! No, 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 no! No, le pegé en la cabeza Le pegé en la cabeza y no se murió Eso, bicho No! Apúrate Corre! Pero solo supa Si Vamos que uno desee tuvo desakte Ya, ya, ya Ya me dioете Por ahí A tiempo ¡A tiempo! ¡A tiempo! ¡A tiempo! ¡A tiempo! Acordate de quedarte acá te asito como consejo Para que puedas activar la cámara con tranquilidad Ok ¿Qué es? ¡Qué chucha! ¡Viene! 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 ¡Está entrando! ¡A esta la guarda recta! ¡Va entrando! ¡Una jet! ¡Repárate jet! Me eché la jet Mala maña la que tengo Con la... con la... con la... con la camarita De ponerla en... en el pánico ¿Ves Daniel? ¿Quién me viste? ¡Ay dale que se venga! Eh... invítalos Hay que movernos a lo peor Pero echemos que estamos aquí en movimiento Dale ¡Dale! ¡30 segundos left! ¡Pudegues! Se guardaron un A's ahorita después de pucha ¡Ya casi terminamos de salir! ¡Otra en Spike! ¡Pudegues! Esta en esta! ¡Vamos a ganar esta en la Riva! Estamos aún más de ganar Y no la remontar ¡Pudegues! ¡Pudegues! Pero por mucho はい ああ Oh take No 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 yeah Oh si x2 Use ulti use ulti for the king Ojo, ya sabe la life por que me distrae Pica Uy, la pelita No, no me frees así, por favor, tenemos que ganar esta Ay, vamos bichos Ay no, Vandals Esta, ya no estoy bueno con las Vandals Ya no, vamos, hay que echarle ganas Ya no, no me frees así, por favor, no me frees así, por favor Están en medio Están en medio No se quedan Oiga, mueva, rotináguamente, 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 no te quedes ahí. Pensé que iba a adivinar el disparo. No, porque ya sabes que vos rutináguamente te pones ahí. Cambia de... 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 Ya la perdimos esta. Eso bueno, igualmente. Vamos Reynaldo pues Prende el fuego en la Jep Sí, sí, eso vimos Que le quitaron la regeneración de las cuchillas y humo Pero ahora la asimata Por fin